Decisiones de volver a empezar Rompiendo aquel silencio, creyendo que soy lo mejor Ya no guardo rengor Fueron acciones los motivos y el error Y quiero que veas, quiero que entiendas Lo que provocaste aquí Y basta y no juzgues mil intenciones De esperarte, esperarme Y esperarme Y quiero que veas, quiero que entiendas Lo que provocaste aquí Y basta y no juzgues mil intenciones De esperarte Y esperarme 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 O que no juzgues mil intenciones No es momento de crucijada, es posible enfrentar el temor La clave fue resistir y poder aceptar lo que ya se fue Tu cuerpo pide atención, momentos que se borran hoy Tus ojos miran temor y pueden aceptar lo que ya se fue Tanta frustración, hoy te fueron de manos Tantas risas perdí, tanto tiempo al olvido Hay que saber caer, hay que saber pararse Ya vas a decir juicio, que puede lastimarte amor Tantas risas perdí, tanto tiempo al olvido Tantas risas perdí, tanto tiempo al olvido Estoy ansioso ya va a llegar el momento Estoy ansioso porque hoy vamos a estar Estoy ansioso porque hoy vamos a hablar Estoy sentado en medio de la plaza Miro a todos lados y los minutos pasan Estoy preparado para hablar con vos Y vos no llegas más, y vos no llegas más Fumando cigarrillo, no comprendo por qué Nos llegas acá y conversamos bien Y así los dos caminar de la mano Y buscar un lugar para poder amarnos Quizás la ciudad va a amanecer Y vos no llegas, no sé por qué Me quiero matar No lo aguanto más, no lo aguanto más ¿Por qué no venís? Todavía estoy aquí Todavía estoy aquí Hoy voy a partir Te voy a extrañar Te voy a olvidar ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias por ver! 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 y me fui, al lugar donde el olvido me olvidó. Oh, y son tus palabras, las que salen del alma, y hoy no pude imaginar cómo ibas a terminar. Si hoy no te digo adiós, es porque es tarde y me fui, al lugar donde el olvido me olvidó. Si hoy no te digo adiós, es porque es tarde y me fui, al lugar donde el olvido me olvidó. ¡Vamos! 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 u Gracias por ver el video